muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de mario party con regela hola y estamos aquí en la ronda 21 ya de la partida está del terror así que ya sabéis si no habéis visto los demás os tenéis que pasar por mi canal y por el de regela a ver los vídeos anteriores y el siguiente que sea el último lo tendréis hoy dentro de unas horitas en el canal de gelita así que eso es todo vamos a darle caña que hay mucho dinero en juego veo mucho dinero en esta partida pues si no me voy a cambiar con nadie porque ni nadie cerca la estrella así que mira yo tiro y ya está y lo que salga salió 16 por aquí para la derecha no sé si igual me la llevo pero que ahora acogerán usar algún silbato tal y cual y la liaremos pero bueno no pasa nada porque viene me había venido caer en el rey bus que me dieran tres estrellas de hombre también me quitas una a mí ya hay una locura también eres consciente que antes casi me jugó a mí misma si hubieras pagado para que te hubiera quitado la estrella hubiera sido genial tío hubiera sido glorioso vete a cagar no hombre que si me voy a cagar no puedo seguir consiguiendo monedas quiero conseguir 200 monedas el desgraciado pues no es lo que te digo no voy a tirar el silbato para esto vas a hacerlo no no soy buena no a lo si quiere que a ver que esto aquí que vamos a ganar bueno que sepas que si yo tengo la oportunidad de pute arte con eso ganó no te voy a putear es bueno eso quedará en tu conciencia y me quedaré ya dormiré súper tranquilo te lo voy diciendo para que lo tengas claro vaya el de la flecha te va a salir no me la ruletita o aquí siempre te sale el bus y va a salir el bus y huele a bousy no no es una mierda pinchando un palo que ni siquiera quiero bueno tampoco está mal no sé no es una llave sabes ya te puedes quitar la llave del inventario si quieres no me la voy a quitar por no vas a caer no tiene 150 moneda para robar me da igual no me la voy a quitar tú misma yo misma por supuesto y así me gusta que no se es el silbato venga que paga yo podría haberlo usado pero es muy buena gente así que gente quiero amorcito hacia mí por favor que soy buena gente pero sabes eso que dicen de bueno eres tonto pues que le he dado luego te arrepentirás o sea te ha ayudado dos veces en esta parte sí sí no es verdad no te puedo no te puedo putear porque guau a cambiar la moneda porque una llave no no te puedo no te puedo guardar porque porque sea muy feo y además en la ronda que te ayudamos si decimos si además si me ha salido bien voy a llegar eso te voy a robar una estrella sabe exacto y ha sido ultra feo por mi parte qué le pasa con este sí sí mira que hay minijuegos y minijuegos de moneditas por sólo vamos que a ver que prefiero en el río que el de pescar a ver es el truco es no escondernos todos en el mismo sitio ya pero eso como lo haces con la máquina sabes ya donde te vas a esconder tú dímelo y ya está y va a ir justamente a la pues venga yo voy a la griega venga a ver debajo vale vaya vaya no pasa nada yo me sigo quedando en la griega vale pues yo voy a ir a x por si acaso la máquina hace lo de y si cae en montar al mismo lado vale viene hacia mí esto ya estoy a suerte voy a darle a unos random porque esto va a ser en plan de lo que se da un montón de golpes a los a los estirando ya lo loco sabes sí 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 no sé ni yo vamos no lo sé ni yo pues mira justo le da los dos botones en plan de lo loco a ver que salía pues mira justo la maldita máquina ya ves monedas por dos que se llevan encima bueno no era monedas por dos pensé que sí no sé por qué no sé por qué no sé por qué me ha venido con crear monedas por dos y eso cada cinco rondas creo venga venga de día a ver si tengo suerte va tengo un dado de personalizado no vamos no vamos vamos vale a ver a cuánto está por aquí 5 6 me podría jugar a hacer esto el que a tomar por saco lo voy a hacer el que ahora verás ahora verás no te voy a hacer spoiler me voy a meter la casilla de versus a ver a ver qué pasa sabes me voy a dejar quiero ver el mundo arder ahora mismo a ver es que tengo que hacer algo de esto tengo muchas monedas y no tengo casi estrellas o sea me la tengo que jugar a lo loco también también puede pasar de que pierda y pierda algo 8 me voy a cagar en todo voy a perder todas mis monedas no no vas a perder tus monedas me va a salir contra de easy y le voy a robar una estrella pero si el verso se andó claro el verso puede salir de estrellas también creo tu tú 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 ay dios mío pero que esto me puede ser muy bien muy mal el verso para todos apos y bueno de igual por las hemos las risas ya está y ahora si es por darle esto un poquito de vidilla no por favor que me gusta a mí me gusta mucho ganar monedas pero tampoco hacer una cosa muy para allá es un minijueguito siempre diversión y siempre está bien bueno la que va a seguir ganando la veis y que sólo ponemos monedas de mierda y asquerosa pero está bien mientras le quitemos las monedas todo a ver menos cuerda caliente el que quiera gracias venganza de monte este cual era no lo sé a esto se te da bien esto lo suele ganar tú casi siempre esto se ganará siempre para entrenar a vale perdón está concentrada a mierda ya la he cagao yo también la he cagao pero muy vasto no yo he cagado ya dos veces tú se lo vale nada de isi tío no me puedo creer quien ha ganado de isi tío la que no tiene una moneda y se las llevas a bueno mira nunca yo iba a la última me han pegado dos más sí 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 es justo lo que decir nunca había hecho tan mal este minijuego sea de normal me hacía pocos puntos pero no me daban ni un martillazo de aquí mira me he comido dos igual que tú que bien bueno bueno pero está gracioso hombre hace un poquito el idiota uy por un segundo pensé que más hay una estrella estas de las de bonus a ver espérate lo tienes al lado creo lo tienes enfrente la estrella no la tenías ahí a la derecha es que no sepa dónde se ha ido de hecho me voy a arriesgar traición quizás se la pongo delante a alguien pero creo que arriba hace mucho rato que no está venga a ver venga para dónde se va a ver pues no de hecho se la acabas de pasar no en serio si porque estoy ahí debajo no no la tengo delante no no pero claro que no puedo girar para allí tienes que dar toda la vuelta exacto tío no puede ser a ver espérate lo único que necesito que nos salga bueno está muy lejos eso sí sí la tienes a tomar por saco la tiene alguien cerca de hecho no el bowser no no si yo me preocupaba por el bowser jajajajaja pues no la tiene nadie cerca no he visto no apagar no pasa nada bueno al menos solo he perdido tres monedas si tuviera 150 monedas lo intentarías pero sin 150 monedas no te sirve de nada ni de broma claro pero si tienes un pelotazo caray con 150 monedas llevar de tres estrellas por la cara de una pero claro se tienen que alinear los gastos chaval para llegar ahí que si tienes que caer tal que si tienes que tener llave que si tiene que ser de noche y llegar antes que se haga de día anda hombre espérate espérate que hace eso que hace eso que hace la lápida no lo sé supongo que que hace la lápida supongo que robar una pero se va a hacer de noche antes creo yo que se haga de noche es que no sé cuánto hace que se ha hecho de día a ver como un 10 ala llega llega la tienda 9 madre mía paga paga ese tonto cosas peores hemos visto hacer la máquina la máquina es capaz de hacerte todas las trampas del mundo pero también de hacer las cosas más ridículas dale no voy primera no voy primera no voy primera y se alegra no voy primera y se alegra ¿sabes? no me gusta ir primera te tiene el caparazón azul me gusta ir primero al final ¿sabes? hostia tú te has pasado por ahí también no yo iba por el caminito de abajo pero digo que has pasado hace poco por ahí a ver por abajo sí, sí por abajo iba por el caminito de abajo claro estoy intentando mirar donde estaba Daisy pero no la encontraba en el caminito de la lápida de día ah, cierto, cierto oh, algo de las moneditas minijuego minijuego me gustaría que se haya Daisy un 1 para ver qué narices hay lo del evento ese aunque supongo que sea para hacer de no, pero que ese evento quizás no se hace de noche todavía yo creo que sí pero ¿qué hay que hacer? o sea, no entiendo ah, vale vale, muy bien para tirar a la gente vale yo voy a caerme ya lo sé sí, seguramente nos caigamos los dos y se quede la máquina pegando brinquitos un bolillo está a punto casi me tiras ala no sé cómo coño me he caído me he salido volando no, ganas tú ole me ha salido bien la jugadita jajaja estoy con los minijuegos que es todo asco ¿eh? estás mal tías te vas a llevar la bonificación de monedas y de minijuegos si dan las dos, claro si no, no la de monedas seguro ¿sabes? bueno, no lo tengo tan claro porque no has gastado apenas pero es que muchas veces no es la de gastar sino la de conseguir monedas claro pero por eso mismo o sea Waluigi y yo tenemos muchísimas monedas y hemos gastado un montón también voy a hacer un random aquí muy fuerte no quería que me caigara con Daisy una vez que si me sea un dadito chiquito está bien porque si sale por aquí la estrella no se me queda mal chiquito mira me cago en la madre de los varios ¿sabes? espérate no caiga en el Bowser tú no de milagro ¿qué me queda? ¿una siguiente o qué? no, dos uff yo voy a tirar de lado personalizado sí, yo me voy a pillar uno de hecho no, no yo por qué no me fío de caer en el Bowser soy una desgraciada no te conviene, no soy una desgraciada venga, moneditas venga a ver tablero dame un segundo ¿se ha hecho de día? sigue siendo de día si quieres joder a la otra puedes hacerle cambiarle de noche era lo que iba a mirar pero no sé si me renta es que tampoco sé qué hace el Bui o es para robar una a ver, piensa una cosa si el Buu de abajo es para robar una estrella no tiene suficiente porque tendría que pagarle 50 mínimo y tiene 28 monedas sí, o robar monedas gratis no sé por qué me veo que me las va a robar a mí pero le van a dar por culo a ti yo le voy a robar a mí que tengo 144 ya, pero va a su último ya, bueno si también eh venga tú puedes decidirte no, no, no ¿le vas a hacer de noche? no vas a tirar en plan a conseguir otra cosa, ¿no? creo que era un 7 es que quiero usar el personalizado para no caer donde sea menos el de Bowser básicamente a ver dónde caes con el 7 creo que no una de suerte de esas vale, ahí tienes para comprar estás ahí de rochona, ¿eh? yo los dados personalizados están ya 12 los dados personalizados no, pero si valen 12 todo el rato sí, sí, pero que no vea que son caritos pues toma 2 por 1, ¿sabes? oh, de puta madre perdón no pasa nada perdón pero si yo me hice otra partida yo putear y putear y putear ya, pero pero es que en tu canal intento ser más correcto vale, a ver qué hace el bú este, tío supongo que lo de siempre, ¿no? sí, pues a la robar monedas ah, what what? va primero te lo he dicho vale, bien 14, madre mía el gualuigi no se ha molestado en darle al botón bueno, es que de hecho no ha salido de darle al botón igual este fantasma te lo da directamente, ¿sabes? o a lo mejor hemos saltado la animación no, no bueno, no sé porque se ha saltado si se la ha saltado no le ha dado a nada porque vamos 13 monedas me cago la leche a ver vale me tendría que guardar bueno, es que tampoco da igual porque me ha cambiado contigo o sea cinta mecánica sí lo hemos dicho los dos, ¿eh? ¿quién ha salido de ir solo? eh, gualuigi bueno, estamos perdidísimos ya con la gana, ¿eh? venga vamos a intentarlo si más no vale, cojo esta cojo esta madre mía eso va a llevar todo el saquito, el saquito buenísimo cojo esto se está llevando todo, tío otro saquito, vamos otro saquito pero aún así gana él aún así 24, ¿sabes? he cogido todas las monedas yo eh, sí en mi lado no ha salido ninguna desde luego bueno, a veces han salido se las ha llevado a gualuigi pero por el gualuigi se ha dejado todos los saquitos, ¿eh? vale de noche vale a ver, tablero que tenemos por aquí es que no me merece la pena gastar nada realmente yo creo que el intentar ir arriba es o tienes la suerte de caer o no intentes ir a por eso porque no te va a tocar a ver o sea, nueve vale voy arriba pero porque me la quiero jugar sin más es que no tengo muchas más opciones realmente que jugar yo solo te digo que como me quites una estrella después de haberte ayudado es el fin es el fin de nuestra amistad que sí, que sí que te pago venga que además me sale baratito todo listo todo listo vámonos aquí me quedo bien tranquilo a ver quiero mirar el tablero esto está a 7 no a ver un segundo es dubitativa ¿sabes? estoy haciendo cálculos es una pena esto lo de que no se vea el mapa mientras tú lo miras claro porque te estaría viéndolo también entonces te pude decir ah pues mira si puedes caer aquí pero no voy a tirar el dado personalizado en esta me voy a ir para acá ¿quieres comprar algo? no aunque tendría que haber comprado aunque fuera una llave por items comprado sí puede ser te compras algo baratito y ya está la llave y me la cambio por la otra llave venga otro silbato no ya no pueden silbato ya se han agotado se han agotado espérate en la bolsa en la bolsa verás verás le va a salir no una llave no una llave una llave pues gózatela ya se han agotado los silbatos ya no quedan tío no quedan existencia de silbato no han salido no han salido pastillas de la suerte de esas de los bloqueos solo uno y va a cinco putas monedas es verdad solo te ha salido a ti es cierto la siguiente te cuesta la mitad pero solo a él o a mí también porque yo estoy al lado yo quiero que me cueste la mitad champiñones coloridos ¿esto qué es? no lo sé ¡ah! ¡tremenda mierda! es que mira pierdo hasta el entrenamiento me he caído me he caído ya está me he pasado de largo ¡adelante! tío tío es que me ha pisoteado la cabeza la de Isid me he caído me han tirado o sea pues se ha quedado buen día ¿no? es que he intentado subir me ha pisado la de Isid y me quedan abajo ya directamente ¡hostia! ¿cómo te has dejado a Luis? ¿no? ¡hostia! ¿cómo te has dejado? ¿no te la vas a tirar? ¡crack! no te la vas a coger a mi hijo madre mía tú ¿cómo se ha dejado? pues ya ves pero se ha dejado muy fuerte se ha quedado parado directamente como paso no quiero vale tengo que tirar el ladito a la mierda ¡hostias! esto ya es malo fuerte sí bueno a ver que me da un objetito no me voy a quejar pero ¿me hagas martillo otra vez? ¿me hagas martillo? no no pero bueno también está bien ¡oh! el dorado con eso te llevas una estrella y después otra bastante fácil creo que es este ¿no? vale vale uff que bueno que bueno a ver que no tengo por qué darme una estrella me pueden dar unas monedas pero nada este punto a la parte te van a dar estrella ya te lo digo no sé yo no sé yo pero bueno me quedo bien si no lo mueven ahora de lado que hay mucho silbato por ahí suelto a ver y el guayu el guayu si es listo usará el silbato porque si no ya le voy ganando sí pero si no lo ha usado antes no sé por qué lo usaría ahora bueno para guarrear no pero pero aparte de eso bueno mientras te lo piensas me pego un buchito de chocolatito no voy a tirar mira nueve apagar menos mal son tres monedas todavía o sea en la siguiente ronda ya empiezan a ser más eran seis creo que eran sí vas y para abajo puedo jugármela a ver yo creo que la siguiente cambia de día no sé si es la siguiente o en la que sigue me faltan cuatro da igual porque es de las que te paran y tienes dos dados tienes dos dados es que no veo no veo no caigo en la casilla de eventos pues lo pasas a día creo lo pasas a día lo puedes hacer lo puedes hacer el siguiente turno y te llevas una estrella por la cara no no si si esa casilla de día hace lo que tiene que hacer claro si si hace lo que tendría que hacer pero es que entonces oh espérate vuelvo a mirar el tablero si pero ya no puede ir para atrás este bowser que hace oh pero mira tengo aquí otro boo cierto pues págale al piedritas si voy a intentarlo total creo que eso lo han pasado un par de veces no ah claro es verdad porque es de noche cierto 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 claro si como me dejaba digo yo que sea lo mejor puedo pagar yo no llave maestra no quieres una llave maestra no para cambiarla por la que tienes ahí que no quieres tirar 7 que pagues hombre esto podrían pasar directamente que te cobren los 3 sabes cuando ya lo has visto muchas veces en plan de pasas y automáticamente te quitan 3 y ya está sabes total no puedes no puedes esquivarlo tampoco como te lo vas a comer no ha comprado nada no no ha comprado nada hijo de puta eres un hijo de puta eres no ojalá no te metan al smash nunca te lo juro me rentaba que la pillases porque entonces no podías claro y se te podía quedar cerca no tenías monedas no es que no tenías monedas para lo de para lo de da igual para cuando llegue va a ser de día no te rayes para cuando llegue va a ser de día me cago en la madre que lo parió ojalá no te metan al smash intuida hijo de tu puta madre nos hemos soltado ya ya nos hemos soltado ya nos da igual se la lleva a él lo compra a él que desgraciado tío te ha comprado un triple yo no tengo ninguna tienda cerca encima para comprarme una tubería alguna movida así bueno si él no se ha comprado tubería es porque no hay tuberías en la tienda no es en las últimas cinco rondas en las últimas dos en las últimas cinco cuando ya dice mira que estamos en el veinticinco sí 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 a partir del veintiséis cierto sí estrella conseguida ahí te doy un agogo la estrella asqueroso ojalá se vuelva para arriba ojalá se vuelva para arriba bueno tampoco lo tengo tan mal bueno la tienes cerca tampoco lo tengo tan mal y voy a coger por arriba o sea lo tengo clarísimo si me cuela cuela y si no me cuela pues oye mira me cuedo y ya a mí me va a dar un infarto si haces eso literalmente ganas ya esa es la idea pero es que no me va a colar es que no creo que tenga tanta suerte y a lo mejor de camino pierdo monedas y ya no llego con 150 o vete a saber venga así que te mando dos silbatos campeón no doce monedas estás muy forrado también con demasiada estrella a ver bueno monedas por dos espérate no menos mal como ganes ya está pero queda igual que para cuando llegue allí seguramente va a ser va a ser de 10 no voy a poder hacerlo buah este se me da fatal este siempre lo gana Daisy tío vale vale se puede jugar con curseta si perfecto bueno vale ya sabemos si si no tetris de mentira el tetris de mentira porque no es el tetris el puyo no no vale hay filipollas bueno vale hostia la de bloques que me están caindo vale que cagada oh no pues no me ha salido mal no la he liado ahí gordisima tío venga estoy joder con los bloques estos venga vamos pero si es que llevo 34 puntos y ya Daisy lleva 70 que si que Daisy se hace tremendos combos sabes no que acabo de hacer la he cagado muy fuerte si no yo también se ha movido sin querer pa'l lado y la he liado que no que esto no hay quien la gana Daisy tío que Daisy aquí se hace lo que quiere más no que caga no 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 como la estoy cagando como la estoy cagando pero que la Daisy en este minijuego siempre saca una ventaja que flipas se tienen que hacer unos combos se tienen que hacer unos combos que flipas no lo entiendo te lo digo porque si te haces combo en plan de rompes 1, 2, 3, 4 te van dando 2, 4, 6, 8 entonces claro te da un montón de puntos en un momentito sabes pues nada te toca a ti señorita la última rondita pues si así que nada vamos a ver lo dejamos aquí y dejamos en la introducción esta para ti a ver quien le da los bonus venga pues nada chicos espero que les haya gustado mucho 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 si les ha gustado ya sabéis darle un like que es más super grande ya sabéis la última ronda chicos de 5 bueno la última ronda el último vídeo de 5 rondas pero chicos dadle like por favor que llevamos 2 horas y media grabando si si que todo no veas telita y nada eso que ya sabéis en el canal de Gela tenéis la última parte a ver quien gana y bueno tenéis la tendencia entre unas horitas y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra chao chau 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 chau